Un operativo realizado en horas de la mañana en la avenida Mariatti. Se logró la desarticulación de la banda criminal Los Charlies del Centro, organización que se dedicaría a los delitos contra el patrimonio, hurto agravado, receptación agravada y extorsión en las regiones de Juní y Huancabelica, con el robo y venta de autopartes. En total fueron capturados 21 personas, incluidas entre ellos a dos policías y cinco mujeres. Los miembros de la policía eran pertenecientes a la Unidad de Seguridad Criminal de Requisitorias y el otro miembro de Seguridad del Estado. Su función era como colaboradores. Ante ello se indicó su separación de las fuerzas policiales por el tiempo que dure la investigación. Me siento de alguna manera, lógicamente, traicionado por algunas personas, pero es nuestra misión poner a buen recaudo de la justicia todo elemento que cruce la línea. En total fueron 420 miembros policiales que ejecutaron este operativo. El seguimiento e investigación se llevó a cabo desde el año 2014. Que nos ha permitido un importante logro, sobre todo de una problemática tan crucial para la sociedad de huancaina. Entonces yo, de alguna manera, creo que todos debemos sentirnos satisfechos de poder tener este logro que se ha estado trabajando desde largos meses para poder tener este importante resultado. Esta organización estaría compuesta por ejecutores que realizan los robos de las autopartes de los vehículos. Los ejecutores son quienes contactan a los integrantes para ejecutar la comercialización ilícita. Los productos llegan a varios puestos del mercado negro. El trabajo en conjunto se logró al llenar a 38 muebles en las provincias de Huancayo y Chupaca, incautando armas de fuego, chips, laptop y cuatro vehículos. Mi personal de la DINOES también ha participado en esta operación. Entonces, es un esfuerzo conjunto, una operación conjunta que ha realizado nuestra Policía Nacional con la finalidad de poder, a buen recado, a estos delincuentes que, de alguna manera, le hacen daño a esta sociedad. Asimismo, el general de la Policía Nacional del Perú, Alejandro Oviedo, de la Sexta Macrorregión Policial Junín, exhortó a la población a no comprar repuestos de dudosa procedencia.